Listo. Buenos días Jairo, ¿cómo amaneces? Hola Juan, bien, muy bien. Hoy 8 de agosto, ayer fue feriado en Colombia, estábamos celebrando la batalla de Boyacá. Sí, sí es eso, ¿no? La batalla de Boyacá, el pantano de Vargas. Y es eso, sí, la que se celebra el 7 de agosto. Sí, sí, ahora estaba viendo que era batalla de Boyacá, sí señor, batalla de Boyacá. Ah, bueno, y el 6 de agosto fueron los, el cumpleaños de Bogotá, 400 algo de años. 481 años, creo, sí, creo, si no estoy mal. No, no me acuerdo. Y entonces, hoy es un lunes chiquito aquí en Colombia. Bueno, es que esto es un caos después de festivo. Yo pensaba esta mañana, hombre, ¿hoy qué es? Domingo, lunes, ¿cómo es que es esto? Sí, de acuerdo. Sí, un festivo en medio de la semana es, pues es interesante, pero siempre uno, los seres humanos somos de costumbres, ¿no? De hábitos. Y eso no siempre es tan bueno, pero bueno, es parte del ejercicio de toma de conciencia. Bueno, mi estimado Jairo, pues hablamos de los tránsitos del día, ¿cómo estamos hoy? El cuarto creciente de luna en Escorpio. Ok, sí, cuarto creciente, ya la luna, tuvimos lunación hace ocho días. Ocho días, ocho, siete, ocho días, sí. Y la luna ya está avanzando y estamos en cuarto creciente. Ya hicimos la cuadratura, sí. La luna, a medida que avanza, va como tocando cada signo del zodíaco dos días y medio, ¿sí? Pero más o menos hace dos días. Ayer miércoles, el martes, como a mediodía hizo su entrada en Escorpio, empezó a ser el cuarto creciente. Cuarto creciente que definitivamente es uno de los mejores momentos para iniciar cualquier proyecto, ¿no? O sea, se inicia con la luna nueva, pero donde hay más fertilidades en el cuarto creciente. Que va hasta la luna llena. Que va hasta la luna llena, exactamente. Ahora está la luna a los 25 grados de Escorpio. Esos 25 grados de Escorpio. Fíjate, claro, hace dos días hizo una oposición con Urano. Es que tenemos unos eventos bien bonitos porque es que los signos, en este mes que somos signos fijos, es decir, Leo, Escorpio, Acuario y Tauro, pues es lo que se pone más en dinámica y en actividad. En el signo de Leo tenemos a Venus y a Marte. Y el Sol en este momento va haciendo una conjunción con Venus y empezando a hacer una conjunción con Marte. El Sol está como en un sánduche entre Venus y Marte. Lo cual es muy bonito porque es que estamos hablando ahí de planetas personales, ¿no? Venus es un planeta rocoso y es un planeta que define nuestros gustos. ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo pongo las cosas bonitas? Y Marte es un planeta rocoso que define qué quiero y cómo busco lo que quiero. Yo a ti te oigo mucho el término rocosos, ¿no? Rocosos son los planetas anteriores a la Tierra. Sí, es que lo que pasa es que son todos los planetas pequeños. Es Mercurio, Venus, la Luna. Marte. Son estos planetas los que nos ayudan a definirnos. Cuando hablamos de rocosos y gaseosos, pues, los gaseosos, por ejemplo, si Júpiter y Saturno, que son gaseosos, si nosotros los pusiéramos en una piscina, flotarían. Pues, por supuesto, tendría que ser una piscina gigante. Pero a lo que me refiero es que como son gaseosos, su sustancia es volátil, ¿sí? Mientras que los rocosos están hechos de un núcleo sólido y es piedra, es una piedra, pues, por ponerlo en término. De la misma manera, a nivel ya simbólico, uno debería buscar sus planetas rocosos, Mercurio, Venus, Marte, Luna, y definirlos como algo rocoso, algo fuerte, algo sólido. Un anclaje en la personalidad. ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? Es cómo aprendo, cómo me expreso, Mercurio. Aprendo, me expreso, cómo miro del medio. Todo eso nos define como individuos. Nos puede hacer una roca sólida. Que definitivamente para poder navegar en un inconsciente colectivo o social, se hace necesario primero saber de qué estoy hecho. Esa es la roca sólida que nos dan los planetas interiores. Esos planetas interiores o rocosos, cuando están a nivel natal conectados con Urano, Neptuno, Plutón, Júpiter o Saturno, a veces se vuelve un poco más difícil concretar la personalidad individual por situaciones sociales, transpersonales y demás. Y ahí hay todo un trabajo que hacer a nivel psicológico. En las primeras partes de la terapia, cuando se hace terapia psicológica, uno lo que busca es definir esos planetas rocosos en la vida de un individuo. Sí. Por ejemplo. Aquí viene, es que acabo de poner aquí el muñequito en la mitad. Acuérdense que la carta astral o el mapa natal siempre toma al individuo como el eje del universo. Entonces, es una visión muy geocéntrica y visto desde la Tierra, o sea, la Tierra viene siendo el eje del universo, se hace esta clasificación de planetas rocosos y gaseosos, que es lo que nos está explicando Juan Carlos. Quería hacer esa pequeña aproximación, Juan. Sí. Es que los planetas rocosos nos definen, ¿sí? Definen una estructura egoica. Pues sí, se habla mucho en temas esotéricos y de tal, que uno debería dejar el ego para irse hacia planos superiores. Pero el problema es que si tú no tienes una estructura de ego, si no sabes quién eres, para qué sirves, cómo puedes conducirte en esta vida, cuáles son tus talentos, tus potencialidades, pues cómo vas a navegar después en la transpersonal, ¿sí? Primero se hace necesario saber quién eres. Y eso lo definen los planetas interiores. Pues este mes es precisamente muy bueno por eso, porque como el sol está en Leo, el sol en Leo acrecienta un poco la imagen personal, privada, individual. Ese brilio individual, en este momento rodeado, pues de Venus y Marte, puede ayudar, este mes puede ayudar a saber para qué somos buenos, ¿sí? Detectando nuestros gustos personales, Venus, haciéndolos brillar, teniendo confianza en nosotros mismos. Todo esto es Leo también, la confianza y es sentirse único, especial, valorado. Yo diría que con esta luna nueva, que se hizo hace unos días, en donde tuvimos una cuadratura con la luna nueva entre el sol y urano, y con Mercurio todavía estando un poco en retro, y ya en este momento en la post-sombra de Mercurio en retro, es como si eso ayudara a que definiéramos mejor en dónde nos podemos sentir bien, o con quién nos podemos sentir bien. Urano-sol es como un disruptor, algo que rompe una serie de esquemas. Entonces, yo diría que este mes es prioritario hacer ese tipo de evaluaciones interiores, donde con la gente que me rodeo, con la gente con la que estoy a mi lado, me siento bien, puedo expresar bien mi potencial, doy bien mi personal, y si no, pues es momento de hacer unos cambios y unas transformaciones que permitan una apertura para poder darnos más lo que somos nosotros mismos. ¡Guau! Fuerte, ¿no? No, pues fuerte no, es una invitación a revaluar lo que estamos teniendo a nivel de, ¿podría decirse relaciones? Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Cómo nos sentimos al interactuar con otras personas? Sí, sí. Por ejemplo, si siempre hemos estado subordinados, calladitos y cooperando, y sentimos que nuestro mensaje personal no es valorado, o que estamos metidos en una relación donde no se nos valora, donde siempre estamos apagados o callados para evitar un conflicto, yo diría que este mes es prioritario confiar en nosotros, en nuestra esencia, en nuestros valores internos, decir, bueno, esto no está funcionando, y poder hacer un corte, poder renovarnos. Sobre todo, pues fíjate, hace dos días hizo la Luna una oposición con Urano, una oposición con Urano, y empezó a hacer una cuadratura con Venus y con Marte. Sí, 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 exacto. Ahí unas horitas más adelante la Luna empieza a hacer oposición a Urano, ¿sí? Desde que entró en Escorpio. Entonces, pues, se dan una serie de situaciones allí que, de carácter nervioso, porque es Urano-Luna, con una necesidad interna de hacer cambios, de transformaciones. Estos cambios, estas transformaciones, se van a ver un poco más evidentes ahora en la Luna llena, ¿no? Sí, ahí, fíjate, ahí estábamos haciendo Luna o posición Urano. Y en Escorpio, ¿no? Que es como... Escorpio lo que busca es hacer un cambio de piel, un cambio de la fachada, ¿sí? Desde el interior. Y Escorpio como es secreto, entonces está ahí, una ebullición. El síndrome de Escorpio, y estos días que, y hoy que está la Luna también en Escorpio, fíjate, de Escorpio son emociones internas, un poco viscerales, un sentimiento interno. Esa sensación interna con Urano de querer hacer un cambio radical en momentos, en situaciones, en relaciones. Y el Sol con Venus es como iluminando, bueno, ¿y qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz? Y, pues, el Sol próximo a tocar a Marte, pues, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo creo que son temas para el mes que vale la pena siempre tener en cuenta, presente. Volvamos otra vez al tránsito de hoy, que hoy precisamente hay algo muy bonito. Hoy y mañana hay algo bello. Y es, fíjate, ese Sol conjunción Venus y además en trino con Júpiter. Sol conjunción Venus y abajo trino con Júpiter. Ese trino con Júpiter, mira, Júpiter es una energía que es visto desde la astrología medieval como el gran benefactor. Pero cuando tú lo analizas desde la astrología psicológica, a veces es benefactor y a veces no se siente tan benefactor. ¿Por qué? Como Júpiter lo que quiere es romper una serie de esquemas de región, familiares, estáticos. Júpiter siempre busca es expansión, ir más allá, abrir horizontes. El símbolo perfecto es la universidad, los estudios superiores o los viajes largos, que es lo que tiene que ver con Sagitario y con Júpiter. Y eso lo que está buscando siempre es ver que somos más que familia, somos más que casa. Pues a nivel psicológico, cuando uno tiene un tránsito de Júpiter, a veces no se siente del todo bien y tranquilo porque él está buscando movilizar. Y si uno tiene mucho cáncer, mucho tauro, mucha tierra, entonces puede uno sentir como uy, esto me está generando angustia o me está generando miedo. Pues fíjate, como Júpiter es la universidad y los estudios afuera, también representaría ir a estudiar a otro país o movilizarse, pero pues la idea puede sonar muy bonita, pero ya cuando la empieza uno a ejecutar, pues claro, es dejar atrás familia. La zona de confort. Zona de confort, exactamente. Pues hoy con ese sol trino Júpiter y conjunción Venus, definitivamente están como esas energías positivas de una visión más amplia, de movilizarnos, de hacer algo mejor. Y eso, pues dependiendo de la estructura de la carta natal particular, pues puede generar bienestar o malestar. No necesariamente Júpiter es generador de bienestar al 100%, depende también de la carta. Seguramente para signos de fuego, de Aries, Leo y Sagitario, pues definitivamente estos días sí son unos días en donde hay energía, dinamismo, hay fe, esperanza de lo que se puede llegar a ser. Ok. Oye, y esa conjunción Saturno no surque, ¿cómo la ves? ¿Qué tal, ah? Para ti, esta semana. fíjate cómo ahí, que estamos tocando, hablando de fuego y hablando ya de ese contraste con tierra, a nivel del, de los cuatro elementos, el fuego es opuesto a la tierra, como, a nivel de la, de la astrología psicológica. ¿Por qué? Porque fuego es iniciativa, es comienzo, es intuición, y mientras que tierra es construcción, hechos, practicidad, ¿sí? Los dos están enfrentados porque, pues, el uno quiere es ahorro, método, paso a paso, tierra, y el fuego, en cambio, quiere es acción, dinamismo, ya, esto se puede, ¿sí? De un momento a otro. Entonces, la tierra le dice al fuego, pero, ¿cómo vamos a viajar? Tenemos que tener un ahorro, un plan de pagos, tenemos que tener una estrategia, ¿sí? Y el fuego dice, eso no importa, no lo pasamos por encima todo, pero que viajamos, viajamos, hacemos lo que hacemos, ¿sí? Es, es, digamos, la, el eterno choque entre estos dos elementos. En este momento, fuego está totalmente expansivo, ¿sí? Con Júpiter y el Sol Venus, y con ese trino. Y por otro lado, tierra está totalmente depurativo y demás, porque Saturno, Nodo Sur y Plutón, o sea, esa vaina está, la tierra necesita un cambio, es decir, las estrategias necesitan un cambio, el ahorro, el método, la visión a futuro, necesitan una depuración, Saturno, 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 Nodo Sur, es como si, si quisiera cambiar, eh, la forma como se hacen las cosas, el método, la estrategia, a lo Saturno, con miedo, paranoia, si se puede, no se puede, negatividad, pero, pues, el Sol Trino Júpiter está ayudando a hacer ese cambio, ¿no? y, curiosamente, acabo de caer en cuenta, pues, que el eje nodal está en la mitad de los signos, ¿no? El valor, pues, estamos llegando al punto máximo de, pues, al punto medio del signo, el signo tiene 30 grados, y el eje nodal está en los 15, digamos que de alguna forma se está haciendo como más visible esa, esa integración de, de los ejes nodales, que, que estos días ha tomado mucha, mucha importancia, especialmente en el tema de los países que tienen relación precisamente con estos signos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Porque está pasando este fin de semana lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? El tema de las, las masacres que hubo, no lo he estudiado a profundidad, pero sí sentiría que tiene que ver algo con, con un tema kármico de, de los ejes. Sí, indudable. Uy, es que ese Saturno no sobre está, pero duro. Yo diría que, que ese Saturno, además como está en su casa, pues, es que tenemos varios planetas en sus propios territorios, ¿no? Júpiter está en Sagitario, totalmente, y Saturno en Capricornio, pues, hace mucha fuerza. El Sol también está en su propio signo, ¿sí? Neptuno también está en su propio signo, propio signo de, de Pisces, ¿sí? Entonces, pues, son, son planetas que tienen, pues, mucha más fuerza, presionan mucho más, cada uno se considera como en su propia verdad. Ahí también, digamos, entre el Sol y Júpiter hay un trino, y entre Júpiter y Neptuno hay una cuadratura, ¿sí? Neptuno y Júpiter, se pueden llegar a entender un poco mejor. Neptuno y Júpiter son, de todas formas, dos fuerzas, uno es transpersonal, y el otro social. Ambos representan un poco como la mística. Júpiter es como los valores que están más allá. Y Neptuno, pues, tiene que ver con toda la magia, la fe también. Ese Júpiter, Neptuno, pues, son muy fuertes porque está cada uno en su signo, y eso puede dar como una ensoñación, una fantasía, un autoengaño, engaño entre comillas, porque es que en la palabra engaño, ¿qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Es decir, lo objetivo en este mundo no existe. Y Júpiter ayuda a que uno, pues, magnifique más ciertas cosas, se enamore de ciertas cosas. Pues, Júpiter, Neptuno también tiene que ver con, con el enamoramiento. ¿Y qué es el enamoramiento? Esa locura que nos da en un principio, en donde proyectamos en el otro, una serie de virtudes y cualidades, y que cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que de pronto no era así la persona. Sin embargo, esas proyecciones que hace Neptuno, con esa energía de amor y de, y de ensoñación, tienen, tienen también mucho, mucho que ver con despertar situaciones del inconsciente, a las cuales uno no les ha prestado atención suficiente. Y puede ser un engaño o no. Es decir, fíjate. Yo creo que es una oportunidad de, de, de empoderarse desde, desde el darse cuenta. Desde el darse cuenta, sí, sí, sí. Fíjate, por ejemplo, como los grandes maestros o líderes espirituales, muchas veces, se da el tema de que, la persona ingresa a este estudio, o esta, o esta filosofía, y vea a ese maestro, a ese gurú, como lo máximo, le cuelga sobre el maestro todo, lo, lo, lo esplendoroso, lo mágico que puede llegar a ser, lo espiritual, ¿sí? Cuando pasa el tiempo, pasan algunos años, y se dan cuenta que el maestro era un humano más, que tenía, eh, necesidades como un humano más. Hay todo un proceso de desilusión y desmitificación, y se sienten engañados, porque entraron a ese asramo, porque hicieron, o siguieron al maestro, o al gurú, o al pastor, bueno, ¿sí? Pero, eh, ese autoengaño que se infringieron, digamos, eh, en cierta medida, era necesario para poder tener una fe y una esperanza, y un conocimiento, y una amplitud, así después haya uno visto que era todo un engaño, ¿sí? Es decir, Neptuno, digamos que, puede ayudar como a, a, a reconocer internamente, unas, unos momentos, unos, una vida espiritual, unos valores que no se veían desde lo físico y material, eh, y que, pues, tarde que temprano uno tiene que darse cuenta que son reales y son humanos todas las personas que están allí, y que, eh, de todas formas esa parte mágica sirvió para potenciar una serie de situaciones y vivencias personales. Pues eso es lo que tiende a pasar con Neptuno, ¿no? Si tú ves a Neptuno por tránsitos o progresiones, cuando está conectado con Venus o con Marte o, o con el Sol o con la Luna, casi siempre genera que uno, eh, encuentre a alguien que considera totalmente mágico, místico, ¿sí? y que uno se enganche con esa situación, llámese pareja o llámese gurú o llámese jefe o llámese familia también, ¿no? Eh, cuando posteriormente Saturno hace un, algún tránsito encima de ese Neptuno, es como si uno lo aterrizaran y se diera uno cuenta de una realidad, entre comillas, porque es que la realidad depende mucho de los puntos de vista. Y cuando uno llega a ver esa realidad, pues entra en un proceso de desilusión, de desmitificación, pero puede ayudar también a, a madurar, ¿sí? Sí. ¿No? Neptuno ayuda como a, a madurar, a decir, bueno, pues, no es como lo que había imaginado, son personas comunes y corrientes, sí, lo que pasa con el enamoramiento, nos enamoramos de alguien, lo, lo magnificamos, eh, pero posteriormente, cuando ya empezamos a vivir la humanidad real y concreta, pues, nos desilusionamos un poco, sin embargo, podemos ser unas personas más maduras, eh, en una relación. O sea, no le pare, no le ponga atención a los, a los, a los contactos con Neptuno. O, póngales cuidado, pero aterrizarlos, o sea, no, no se ensoña, ¿qué? Sí, no idealice tanto. No idealice tanto. Pues es que, sí, con Neptuno, igual, yo diría que con Neptuno, como es una energía, tan transpersonal, eh, tiene uno poco, poco o nada, voluntad frente a lo que pasa con Neptuno. Eh, cuando, cuando tú tienes, por ejemplo, un Neptuno encima de algún planeta, en tránsito, en tránsito, en progresión, eh, pues, es como si uno recibiera una fuerza de un tsunami, ¿sí? Uno, uno, por más racional, tierra o, o lo que fuera, termina uno arrastrado por una emoción, una situación, sí, como. Oye, Juan, en progresión, ¿qué hora trabajas para Neptuno? ¿Cómo está el lento? En progresión, pues, cuando los planetas, sobre todo, cuando los planetas pasan por encima de Neptuno, porque como Neptuno, no anda nada, o sea, prácticamente toda una vida vendrá dos grados o tres grados en progresión, ¿sí? Ah. Es cuando más que todo, por ejemplo, Venus, Sol, o alguno de los planetas rocosos pasan por encima de Neptuno. Ah. Probablemente cuando ya tienen un grado, casi que es un evento hecho, ¿sí? Pero, antes de que lleguen a ese grado, dependiendo del planeta, si es por ejemplo el Sol, yo diría que tres, tres, cuatro grados, empieza uno a sentir la influencia del Sol-Neptuno, por ejemplo, ¿sí? Si es con la luna, yo diría que incluso seis grados, siete grados, porque la luna, pues, anda un poco más. La luna progresada anda un grado por mes, entonces, si uno lo empieza a sentir desde los siete grados, prácticamente cuando uno ve que la luna va a tocar a Neptuno, es casi que todo ese año que va a estar uno, va a estar uno, enamorado, llevado del mismísimo, ¿sí? Porque es como, esa energía que llega con la luna, pues, es embriagante, hermano, es Dioniso. Oye, pero, pero necesariamente en temas relaciones, obviamente, pues, hay que ver las casas en las cuales, habría que ver las casas, pero si es con Venus, con la luna, con el sol y Marte, yo diría que tiene que ver mucho con las relaciones, ¿sí? Oh, ok, ok. O sea, las relaciones, esos planetas, como son planetas rocosos, como lo que hablábamos ahora, de que son de la personalidad, la personalidad, el mejor ámbito de expresión que tiene son las relaciones, o sea, tú no sabes quién eres hasta que no te empiezas a relacionar, ¿sí? Las relaciones son un espejo, así como por la mañana nos vemos en el espejo, nos peinamos, nos afeitamos, todo el cuento, ¿sí? De la misma manera, cuando salimos al mundo y nos relacionamos con otras personas, empezamos a ver quiénes somos, qué somos, ¿sí? Es decir, si tú llegas donde tu novia y tu novia te dice, ay, cómo estás de bello, como eres, eres admirable, no sé qué, ¿sí? Pues, el espejo que tú estás recibiendo, vas con una persona del trabajo y te sacan la piedra, te sacan el mal genio porque no lograste hacerte entender. Digamos, esos son espejos que permiten vernos a nosotros mismos y reconocernos. Por esa razón, esos planetas normalmente tienen que ver con las relaciones. Entonces, con Neptuno, pues, por supuesto, es como conocer a alguien que nos parece fascinante, maravilloso, bello, bella, ¿sí? que como es con Neptuno, pues, que nos embriaga, nos embriaga o su belleza, o la forma en que habla, o la forma como se expresa, o lo que nos dice, tiene que ver con Neptuno. Ahora, en última instancia, lo que está mostrando es, eso que nos fascina tanto afuera, es algo que deberíamos importar dentro. Esa es la función que tiene el espejo, ¿sí? Con las relaciones. tratar de, si nos fascina su individualidad, su poder, su creatividad, pues, es que la vida nos está mostrando en ese espejo de esa persona, que son virtudes y talentos que debemos potenciar, crear, generar internamente. Pues, por supuesto, las proyecciones a veces no se ven tan así, uno simplemente termina fascinado con Neptuno, Neptuno, Plutón, Urano, son... Juan, desde la psicología, la proyección es aquello que reconocemos en el otro, de alguna forma, ¿sí? Ya sea porque lo tenemos o no lo tenemos. Sí, o odiamos también. O sea, la proyección, ¿sí? Cuando nos encontramos con alguien que detestamos y decimos, ¡ay, esto cómo me saca de furia! Es también una forma de ese mismo espejo que nos está mostrando parte de nuestra sombra. ¿Sí? Ok. Normalmente las proyecciones con el mismo género, ¿sí? Muestran sombra. Las proyecciones con el otro género muestran ánima y ánimos, es decir, nuestra parte yin, yang, que busca complementariedad. ¿Sí? Es lo mismo... Sí, porque yo tenía entendido, o bueno, tengo entendido que lo que tú ves en el otro es de alguna forma lo que tú tienes en ti, o que te gustaría tener en ti. Correcto. De acuerdo. De acuerdo. O que odias de ti, porque si lo estás detestando en el otro... Sí, porque lo reconoces. Ok. Las proyecciones es la mejor forma, o mejor dicho, las relaciones es la mejor forma de autoconocernos. ¿Sí? Sí. Ahí nos estamos reflejando. ¿Qué nos gusta y qué nos llama tanto la atención? Qué bueno importarlo. Qué bueno empezarlo a trabajar internamente. qué detestamos y qué odiamos de los otros, qué bueno revelarlo en nosotros mismos, porque hay algo ahí que está también sonando. ¿Sí? Súper, claro. Entonces, con los tránsitos o las proyecciones, pues, de alguna forma estamos haciendo ese ejercicio de proyección. Es correcto. Porque nos estamos relacionando. Es correcto. Así es. Wow, súper chévere ese tipo. Sí. Ah, bueno, pues, entonces, de alguna forma, no, pues, esa es la invitación, a estar pendientes muy, mucho de nuestros tránsitos, de nuestras progresiones. Hoy soltamos un par de claves súper importantes. Y evaluar, evaluar con qué personajes nos estamos relacionando en este momento, que sean afines al arquetipo, ¿no es cierto? Sí. De los elementos involucrados en la progresión en el tránsito. Y trabajar, trabajar el tema de cada quien de nuestras proyecciones. Me gustó, me gustó mucho. Sí, y fíjate que ese es uno de los ámbitos que trabaja el sol en Leo. El sol en Leo que está durante este mes allí, lo que necesita es abrir conciencia. Esa es su finalidad, ¿sí? Entender, así como el sol nace todas las mañanas por el oriente, generando luz, visibilidad, quién es qué, qué es qué, de la misma manera, durante todo este mes, es muy interesante, como abrir los ojos, hacernos las preguntas adecuadas, entender la dinámica que se mueve alrededor. Pues tenemos sol, Venus, Marte, muy relacionales. Son temas de relaciones interpersonales. Traer conciencia a las relaciones. Y sol, trino, Júpiter, pues, apertura con las relaciones y con esa conciencia. Ir más allá, generar nuevas acciones. ¿Sí? Y, pues, Júpiter, cuadratura, Neptuno, pues, estamos fascinados también con muchas cosas, ¿no? Estamos también como embriagados con muchas situaciones. Que a eso voy, que no necesariamente tienen que ser engañosas. Son una magia y una mística que se arma para ilusionarnos, potenciarnos. Son mágicas. El mundo sin magia definitivamente se vuelve básico. Está aburrido. Está aburrido. Pues, a ver, ¿qué sería, por ejemplo, si tenemos solo planetas en tierra? Diríamos, no, es que no necesitamos la magia. Todo, nada más debe ser lo práctico, lo concreto. ¿Sí? Pero, ¿qué voy a ir a ver un mago a hacer trucos para detectarle cuáles son los trucos? Lo bonito del mago es poder ver que con todos esos trucos que hace, genera diversión, gusto, risa, genera un momento de repotenciar la vida, llamémoslo. ¿Sí? Cuando tú vas a una obra de teatro o vas a un espectáculo de magia, buscas es como tener un momento de diversión, de expansión, que te va a dar después más gusto en la vida. No necesariamente tenemos que estar desbaratando los trucos para ver lo que hay detrás de las cosas, porque eso hace que se pierda mística, se pierda magia, ¿no? Bueno, y hablando de magia, estamos en un mes muy mágico. Pues personalmente yo he sentido que hay mucha magia por hacer, de hecho ya lo iremos compartiendo en las redes y en las listas de difusión, porque este mes es súper clave, viene ahorita la luna nueva de Virgo a finales de agosto, y son periodos en los cuales si estamos atentos y observamos esa magia que tú, Juan, nos estás hablando, está ahí presente. De alguna forma, sobre todo los que tenemos tantos planetas en tierra, identificar esa magia es un poquito complicado, pero, pero de alguna forma cuando uno está dispuesto y atento, sí, sí es posible manifestarse. Y ahorita pues estamos viviendo un momento clave, ¿no? A nivel de humanidad, toda esta configuración planetaria que desde el punto de vista astrológico vemos ese genodal, Plutón y Saturno a lo que nos vamos a enfrentar a, o enfrentar no, lo que vamos a vivir a nivel de colectivo hacia comienzos del próximo año y todo el 2020, pues es una invitación a usar magia. Pero magia aplicada, direccionada en pro de resultados tangibles, ¿no? No que se quede solo en un elemento etéreo y mágico. Se ven en momentos en los cuales esa magia hay que llevarla, concretarla y aplicarla. Lo que personalmente yo estoy sintiendo, no sé si tú de alguna forma también lo hayas percibido, Juan. Sí, no, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Yo soy un sol en Virgo, también me cuesta porque soy de tierra, ¿sí? Pero Neptuno desde el 2011 que está ahí en Pisces, ha estado haciéndome de las suyas. Entonces, Dios mío, hermano. Y ahí es donde he pensado en la importancia de ese gusto por embriagarse de los momentos mágicos. Fíjate cómo, eso es Pisces, ¿no? Pisces y Neptuno. Es magia. La magia que puede hacer una canción de cambiar un momento de un estado emocional a otro. La magia que puede hacer ir a cine y cambiar también mi estado emocional. Es decir, Pisces y Neptuno no es tangible, no son cosas concretas, son palabras, es una poesía, son dos, tres palabras que cambian una realidad, ¿sí? Es una mirada. Es una emoción. O es, sí, o es una empatía que no necesito decir, es que llegaron con un regalo y me dieron un regalo. No, no es un hecho, es el estar, ¿sí? Y en ese sentido, pues Neptuno en Pisces ha ayudado muchísimo a eso. Yo lo he sentido especialmente duro, hermano. Pero cuando dices duro, es por el perfil tan, tan teapas que tenemos, ¿no? De alguna forma. Claro, yo soy un sol en Virgo, Mercurio en Virgo, ¿sí? Y además tengo Marte en Tauro, ¿sí? Entonces, fijeza, tierra, concreción, solamente me sirve lo que, lo que aprendo con esfuerzo, con método, con estrategia, y Neptuno llega a decirme, ¿cuál? Eso no es así, hermano. Sí, sí, Además, Urano lo tengo en este momento, encima de Marte, entonces también son dos fuerzas transpersonales que me han dado sopa y seco, como dicen, con unos cambios extremos, pero positivos. Neptuno, Claro. Neptuno busca la espontaneidad también, Neptuno es lo dionisiaco, lo dionisiaco desde la psicología yunguiana significa es el todoterreno, ¿sí? El todoterreno es, nos vamos de viaje listo, ¿qué vamos a acampar listo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que quiera, ¿qué? Así es eso, o sea, como fluyendo. El Sol en Virgo quisiera más bien las cosas como con un riel de... Nos vamos de viaje, ¿cuántos años? Sí, exacto, ¿cuántos somos? ¿y dónde está? ¿y cuál la habitación? O sea, Sol en Virgo y Marte en Tauro quisiera que las cosas fueran programadas con confort y Neptuno diciendo, ¿cuál confort? Acá lo que importa es la interacción humana, lo que importa es el contacto, la conexión, son otros valores más bonitos, ¿sí? Sí, Neptuno en Pisces es claro, y hoy precisamente encontré una página mexicana, voy a ver si comparto unos videos de ellos que habla básicamente de eso, es de, habla de millennials y la nueva actitud de los millennials a este mundo, ¿no? Que en esencia se están cambiando y se están revolvando muchos elementos, donde el elemento más importante es el ser conscientes y yo, yo, o sea, estar yo como ser humano bien, yo, con mi entorno y con mis relaciones, pero principalmente con el entorno en el que estoy viviendo, y es eso, es la magia, la magia aplicada. Sí. Juan, no, pues excelente, hicimos hoy una reflexión en torno a, a los tránsitos del día de hoy, hoy teníamos una invitada, la invitada no llegó, entonces, la invitación es, tocó a los nervios yendo con el tema. Sí, 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 sí. Entonces, la invitación a que nos estén escuchando que de alguna forma quieran hacer un ejercicio un poquito más personalizado con las cartas, lo podemos hacer parte de la mecánica de este espacio, es precisamente poder evidenciar y constatar, lo que la carta natal trabaja en cada uno de nosotros, ¿no? Pues de alguna forma, Juan y yo ya hemos venido trabajando en nuestros perfiles, entonces lo importante es, pues, trabajar con perfiles de personas que, que no conozcamos, obviamente hay que hacerse visibles y públicos en algún momento, pero la idea es trabajar de forma muy general, sin entrar en muchos detalles, los potenciales que, que una carta natal nos puede ofrecer, entonces, a quienes tengan la oportunidad de escuchar esto posteriormente en grabación, nos pueden contactar vía WhatsApp, o a los correos electrónicos, tanto en la página de Juan como en la mía, pues, encuentran las formas de contacto para, para socializar y compartir esta, esta dinámica de tertulias a la carta de los días jueves. Pues yo creo, Juan, que por hoy ya podemos, cerrar, perfecto, cerrar por terminada la sesión, no sé si quieras ampliar algo. Bueno, pues, sí, una última cosa, y es que, hoy, ya como hacia la tarde, la luna va a cambiar de signo, de Scorpio a Sagitario, y, estos dos días y medio, prácticamente el fin de semana, lo que es, sí, ¿qué días? Ahí lo tienes ya, ¿no? el ocho. Cambia hoy, agosto, hoy hacia las cuatro y, cuatro y diecisiete, en la tarde hora Colombia. Hoy jueves, viernes y sábado, tenemos, eh, luna en Sagitario, muy bella luna en Sagitario, porque hace un trino con Venus, con Sol, con Mercurio, con Marte, y hace una conjunción con Júpiter. Luego, pues, este es un fin de semana, pues, no sé, para pasarla bueno, ¿sí? Ok. Para tener una... De optimismo, de alegría, Sí, sí, de viajar, de... De romance. Incluso de romance. De actividad, sí. Con Júpiter, Trino, Venus, Marte. Entonces, eso es... Guau, sí. Sí. Llega el domingo y aterrice, doctor. Llega el domingo y aterrice con Capricornio, papá. Y el lunes, ahí con luna, Saturno, Neptuno, perdón, luna, Saturno, no sur, y Plutón. Es otra cosa. Entonces, es mejor disfrutar esto. Pero bueno, aprovechemos el fin de semana, el viernes y sábado. Muy bien, Jairo, pues, eso es. Ok. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Un abrazo. Abrazos. Chao. Chao.